Soy Gloria Serrato Asad y os doy la bienvenida al segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 1 de este MOOC, Educar en Igualdad, en el que haremos un breve trayecto sobre el origen de la coeducación. A finales de los años 70 y en la primera mitad de los 80 circularon los escritos principalmente de mujeres anglosajonas que hicieron presente la coeducación en las aulas. Mediante la elaboración de nuevos materiales didácticos se pasó a cuestionar los estereotipos masculinos y femeninos, poniendo en evidencia que Educar en Igualdad no se limita a la mera existencia de la escuela mixta. A finales de los años 80 empiezan a publicarse guías de coeducación y a implicarse poco a poco en esta tarea más personas e instituciones, poniéndose de relieve el hecho de que Educar en Igualdad requiere la participación de todos los contextos educativos. En los últimos años la aparición de Internet y de las redes sociales se ha revelado como un eficaz medio para compartir reflexiones, prácticas, recursos que promueven una educación para la igualdad, facilitando un intercambio en el que participan numerosas personas que después de investigar, experimentar, crear, hacer estudios y propuestas coeducativas, lo publican en la red. En los recursos complementarios encontrarás ejemplos de este intercambio, portales, webs, blogs, hashtags e incluso en Facebook un claustro virtual de coeducación fundado por Marial Moreno Llanesa, al que cada participante va agregando noticias, recursos, opiniones, campañas. Además encontrarás como desde ámbitos extraescolares muchas personas se suman para hacer de la educación en igualdad una realidad. Te invitamos a formar parte de este enriquecedor intercambio con tus propios descubrimientos, reflexiones, conocimientos y experiencias. Para empezar te proponemos responder a esta pregunta ¿Cómo llevarías la coeducación a tu propia práctica personal y profesional? En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Gracias.